Muy bien, y hasta el 10 de octubre llega el Festival Internacional de Cine y Cortometraje. Conozcan todos los detalles también. Aún en medio de la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19, Fecorno no se detiene y este año en su tercera versión se estrena de manera virtual. Darles oportunidades a todos los cineastas norte santandereanos, ojo, a todos. Y desde el cine, transformar vidas y darles oportunidades a los estigmatizados o rechazados. Desde hace cuatro años, el Festival Internacional de Cine y Cortometrajes de Norte de Santander ha venido abordando diferentes temáticas de la región. Con esta nueva realidad y adaptándonos a las circunstancias, queremos seguir expandiendo nuestros tentáculos para lograr llegar al mayor alcance de público posible. Y dar a conocer a Cúcuta, Norte de Santander y la frontera con Venezuela en el mundo. Desde hoy y hasta el 10 de octubre de 2020 y a través de la web, usted podrá disfrutar de los más de 370 cortometrajes inscritos a Fecorno.